El río San Pablo va por el centro y de las dos cordilleras, la occidental y la central, empieza a caer cascadas y se entrelazan con el río. Y el río va haciendo un enlace de poquitas aguas, de aguas abundantes, de aguas grandes y de aguas que, mejor dicho, cuando el río San Pablo llega al desemboque del Patía, la clara agua del río San Pablo se une en la turbulenta agua del Patía. Hacen un remanso donde nos invitan a la construcción de la paz y al enlace de desarrollo social de todos los palmarenses. Juan Sofonía Sálega, soy nativo sandoneño y vivo en el Palmar. Acá en el corregimiento del Palmar es una zona de productos agrícolas acá. Todo el mundo se dedica a la agricultura, la gente se dedica al cultivo de la caña, al cultivo del café, cultivan lulo. Y prácticamente tenemos todos los climas para poder producir agricultura de las diferentes especies. Hasta papa podemos producir acá, porque tenemos los terrenos aptos para producir papa. Estamos en la institución educativa del Palmar, el centro donde se educan 300 personitas. La formación es básica, y cuando yo me formé, mis profesores me dijeron, el primer profesor mi madre, me dijo Sofonías, como ustedes ojalá que se adorne con la humildad, porque la humildad es el adorno superior del hombre, me dijo mi mamá. Y eso me dejó sembrado. La parte misionera, cuando uno se unta de gente, empieza a entrar en la gente. Y cuando uno entra en la gente, empieza a vivir los diferentes géneros, llámese femenino, llámese masculino. Y me ha gustado mucho, porque con los niños me hago niño, con los jóvenes me hago joven, con los viejos me hago viejo, con las mujeres me hago mujer. Y siento el calor humano de todo mi entorno, que es un ser humano. Pues lo más importante que he aprendido de él es la manera como compartir y poder trabajar en favor de la comunidad como líder. Un 25 de diciembre, en horas de la madrugada, parecía un joven de escasos 25 años. Me había andado con una piedra en la cabeza, hasta quedar destruida totalmente. Y eso duele, porque prácticamente los jóvenes son el futuro de un pueblo, el futuro de una comunidad. Y la respuesta a eso fue la masacre del 29 de diciembre. Ese día se entraron aquí al territorio del Palmar, más o menos a las 7 de la noche. Y en ese momento sacaron a la gente a los andenes de las casas y que nos colocáramos boca abajo. Y empezaron a matar a las personas. Y ese día fue un día muy púnebre, se puede llamar así. Mirar a nuestros líderes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos muertos ahí. Y no una muerte, sino destrozados prácticamente. Ese fue el 29 de diciembre. Nosotros hemos, o sea, como decía Sofonía, si lo digo yo, nosotros trabajamos aquí en medio del conflicto. A veces nos ha tocado estar en medio de combates. ¿Sí? Y no tenemos donde resguardar a nuestros estudiantes, porque ustedes pueden observar el colegio solamente, su estructura es toda en eternidad. No tenemos donde, no tenemos una, digamos, un techo de, ¿cómo se llama? Una terraza en concreto para poder, por lo menos salvaguardarnos un rato. Porque sí nos ha tocado estar en medio de las balas con los estudiantes, en plena hora de clase. Que es algo bien, es bien aterrador y bien difícil para uno, porque en esos momentos uno no sabe qué medidas tomar, porque es algo imprevisto. Colombia es el único país en el mundo que ha decidido reparar a sus víctimas en medio del conflicto. Reparar en medio del conflicto significa llegar a comunidades donde los grupos armados todavía siguen accionando y donde hay que reconstruir la confianza, donde hay que reconstruir pueblos enteros, donde hay que empezar a construir infraestructura y tienes a unos grupos armados que todavía siguen operando. Eso no es fácil, pero es una tarea que el gobierno colombiano ha decidido hacer para comprometerse aún más con la construcción definitiva de la paz en Colombia. De acuerdo a todo lo que ha ocurrido aquí en El Palmar, se creó una estrategia. Se creó una estrategia y esa estrategia la conocemos como estrategia entrelazando. Quisiera que usted me contara un poco al respecto. Y la estrategia entrelazando, ella mismo lo dice, ¿no? Entrelazando. Mire, yo lo invito, enseñémosle a la gente cómo se entrelaza. Este es humano, hombre, ¿sí? Con mucho gusto. Y así se entrelaza, ¿sí? Porque de la mano es lo que se trabaja. Así es. Si usted trabaja por allá y yo por acá no hacemos nada. Exactamente. Pero me dio al revés. Yo quiero que me deje así, como es de ser, ¿ya? Porque prácticamente ese es entrelazar. Listo. Entrelazar colectividad, ¿sí? Y esa es la manera de reparar. Esa es la manera de dar ejemplo. Esa es la manera de que los demás miren cómo es que se maneja estas cosas. Porque prácticamente, vuelvo y le reitero, la falsa equivocación, denos. No, acá no nos están dando, están reparando. Y eso es lo que la gente tiene que tener en mente. Que una cosa es dar y otra cosa es reparar. Ok. Y yo por lo menos emocionalmente, particularmente, dentro de todos los ámbitos familiares, sociales, todo eso, me he sentido reparado y me siento a gusto y estoy contento. En Colombia tenemos 303 procesos de reparación colectiva. Uno de ellos es el que estamos realizando en el Palma. Como una de las principales medidas, entregamos una máquina despulpadora de café. Esta es una zona cafetera que tiene un café exquisito y ellos quieren que hoy no sea reconocido como una zona roja, sino como un territorio cafetero. Y esta máquina despulpadora de café le puede ayudar a sus campesinos a que puedan vivir de la producción cafetera. Estamos hablando de más de 80 familias que se pueden beneficiar de esa máquina. Otra de las medidas que están pidiendo y que es muy importante poderle brindar a esta comunidad es la reubicación del colegio. Porque al ser esta una zona montañosa, el colegio ha estado en medio del fuego cruzado. Y es muy importante garantizar la tranquilidad y la vida de los estudiantes. Es otra de las peticiones muy sentidas del municipio. Entonces, como tú ves, son medidas que le ayudan a toda esa comunidad a salir adelante. Porque el hecho de que los jóvenes puedan estudiar en una zona donde se sientan seguros, pues impacta definitivamente en todo lo que puede pasar en el palmar. Ellos consideran que tener esto y un ídolo de la máquina del café puede atraer turistas. Puede hacer que ese mercado en los sábados sea mucho más productivo y pueda ser tan bollante como era antes de los hechos victimizantes que ocurrieron en el 2007. Y de eso se trata la reparación colectiva. El palmar se va a beneficiar por muchas cosas. En primer lugar, las capacitaciones de su gente. Donde ellos van a poder manejar unas máquinas que ya las tenemos en nuestra región. Donde vamos a poder transformar el café. Para que conozcan el único café que se da en el palmar. Y ojalá que vayan. Y yo me comprometo a darles un tinto bien rico, bien aromático con café orgánico del palmar. Y mi Leiva preciosa. Y ahí está el Valle del Patía, de bonito que se lo mira. Pues de Leiva prácticamente la gente no se ha ido. Porque es un sitio donde usted puede vivir pues prácticamente como la armonía del entorno familiar. Para uno tomar una decisión como las que tomaron los habitantes de esta casa. De pronto por la misma soledad. Donde uno no tiene amparo de ninguna clase. Cualquiera puede llegar a las horas del día o de la noche. Hacerle cualquier cosa y no hay quien a uno lo ampare. Le preste una mano amiga a solidaridad. En cambio en un pueblo, en un centro como Leiva. Pues ahí vemos bastante gente. Y la gente que ama a su pueblo le es difícil abandonarlo. Yo soy víctima de amenaza. Vivimos esa consecuencia de una amenaza. Pero pues como todo tiene solución. Pues más de pronto estar juntos con la gente. Hacer de ellos una amistad total de nosotros en comunidad. Ocuparnos de los trabajos comunitarios. Saber que uno prácticamente es lo que es. Más no lo que de pronto han dicho o piensan de uno. A mucha gente le tocó de sufrir muchas masacres. Muchas penas por sus seres queridos que de una u otra manera murieron. A causa de este conflicto que tenemos aquí en nuestro país. De la paz yo opino que es con justicia social. Si no hay justicia social. Muy difícil que vamos a encontrar la paz. Este conflicto yo les quiero manifestar. Yo soy historiador. Y este conflicto no es de ahora. Este conflicto llegó desde que llegó Cristóbal Colón. Y hasta hoy el día no se acaba. Y ni se acabará tan fácil. O sea que esto viene desde atrás. Y cuando no hay justicia social. Hay guerra. Hay hambre. Y mientras haya hambre va a haber guerra. Y nadie quiere vivir mal. Las víctimas han estado en el centro de la construcción de la paz. Y una cosa es negociar el fin del conflicto con un grupo armado. Y otra cosa distinta es consolidar la paz en Colombia. Consolidar la paz significa que haya más equidad. Que haya más justicia. Que haya reparación a las víctimas. Y eso es lo que está haciendo el proceso de reparación a las víctimas en Colombia. Le está devolviendo unos derechos que no debieron ser vulnerados a las víctimas del conflicto armado. Y es muy importante entender que la paz se va a tener que seguir construyendo una vez se firme cualquier acuerdo de paz que llegue con La Habana. Entonces lo importante es entender que este proceso va a tener que seguir. O sea, vamos a tener que reparar a las víctimas porque es la única manera en que Colombia pueda sanar las heridas. ¿Qué pasaría si no se repara a las víctimas? ¿Qué va a seguir este círculo vicioso de la violencia en Colombia? ¿Van a seguir las heridas abiertas? Es muy cierto que el conflicto ha empobrecido a una cantidad importante de población colombiana. Y hay que darle herramientas a esas víctimas para que puedan superar uno el asistencialismo, que se le den unos derechos, que se le remita a una oferta estatal, que esté en línea con lo que requiere la víctima para que esa víctima pueda realmente llegar a la inclusión social. Cuando tengamos al 15% de nuestras víctimas, de las cuales la mayoría, más del 80%, son poblaciones en situación de desplazamiento. Y sabemos que las víctimas de desplazamiento, uno de sus mayores sufrimientos ha sido que se han visto empobrecidos en esta migración forzada que han tenido que dar. Pues estamos resolviendo un tema también de pobreza y estamos aportando a que estas víctimas realmente alcancen la inclusión social. Con víctimas de otros hechos es muy importante sanar las heridas, entender que estas víctimas necesitan un acompañamiento en atención en salud, en atención psicosocial. Es importante que ellas se sanen también para que puedan seguir siendo unas ciudadanas productivas y felices y puedan construir ese país que queremos. Pues para mí la vida es un regalo de Dios y algo que a mí la tengo en el corazón, la vida no tiene precio y la muerte no tiene lógica. Jamás de la vida podemos decir, este lo mataron porque se lo merecía. No, porque la vida es única. Yo por mi experiencia que tengo como docente, cuando uno está en esta profesión, que la mejor pedagogía que hay para uno poder formar a los estudiantes es la pedagogía del amor. Si nosotros como docentes y como directivos de los centros donde lauramos no tenemos esa pedagogía del amor, muy difícil podemos formar a las personas, podemos formar a los estudiantes. Porque eso es lo que es la esencia de la vida, es la esencia de toda persona, el amor hacia esos niños que nos ven a nosotros los docentes como sus padres. Pero si los docentes no actuamos con ese amor para ellos, muy difícil van a rendir, muy difícil vamos a tener calidad educativa, mientras los docentes no apliquemos la pedagogía del amor con ellos. En estas manos las he utilizado, vuelvo y le digo, para bendecir y luego de ello para trabajar. Porque si tan dignas son mis manos, son las manos de la persona que empuña una arma, de tipo que sea. Por eso invitaría a quienes Dios nos ha regalado estas manos, pongamos estas manos en el corazón y que no hayan más niños huérfanos, que no hayan madres viudas, que no hayan padres viudos, que haya unidad. Para que así podamos decir un día, fuimos portadores de la paz, porque la paz no se firma, la paz se construye. Para que así podamos decir un día, fuimos portadores de la paz, porque la paz no se firma, 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 la paz no se firma.